Sí, efectivamente. Nueva actualización de Automovilista 2. Y esto había que grabarlo. El nuevo grupo C. Tenemos aquí al Chevy, al Corvette GTP. Y tenemos a Spa Franco Champs del año 70. Da miedo, así que habrá que probarlo. No puede ser de otra manera. Vamos al lío. Y por supuesto, esto hay que conducirlo como Dios manda. Volante de 300 y secuencia. Manual. Así que, vamos a ello. Sal sin problemas. No hay nadie. Ten cuidado. Frenos fríos. Madre mía, cómo se ve esto, colega. Y cómo suena el Chevy. Colega, cómo sopla esto, tío. Cuidado que este circuito no te lo conoces, Frank. Qué bonito. El paisaje se ve espectacular. Cómo se ve este simulador, tío. Jó. Jó. Jó, cómo sopla esto, tío. Cuidado. Qué atrayazo, colega. Ey, la chican. Jó, qué atrayazo, qué atrayazo. Eh, 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 eh. Jó, su por Dios. Mira, 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 mira. Es que se ve... Se ve impresionante en los alrededores, tío. No, ya no tiene más marcha, tú tienes ahí nomás. La cartelería que hay ambientada en los años 70. En los 300. Vamos a empezar ya la subida de vuelta. Esta parte si yo no recuerdo más de carreras que he visto, creo que es toda a saco. Estamos aquí en el bosque de las Ardennes. Donde se ambientó la batalla de las Ardenas, en la serie de hermanos de sangre. Cuidado, Fran. Estamos ya llegando allí. Bordillaco, hola, vivito. Mira, mira que pasada. Oroch. El radillón. Las cons. Y ahora vamos a ver un RP. Copy. Vamos a terminar esta vuelta. Lo vamos a llevar a Vox. Y vamos a ver la RP a ver cómo se ve. Lo vamos a llevar a Vox. 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 Madre mía como sopla esto tío Me la comí Menos más que son de pájaro Suspensiones completamente rotas Bueno pues Si, está completamente roto el coche Bueno, vamos a ver la repe hasta la hostia A ver que tal se ve esto Madre de mi alma Impresionante Mira, 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 mira Que cosa más bonita Aquí empezamos Enganchamos con el circuito Uy, trallazo y bueno Madre mía, mira, mira Uy, besito Toca ahí te la chapita Impresionante tío Impresionante el burro Ahora vamos a repetir la experiencia Pero vamos a coger uno de mis coches preferidos También de los grupos C El Porsche 962 No sé si el culo largo o el culo corto Creo que están los dos Es impresionante tío Este coche es una puñetera pasada Este lo acaban de meter en la actualización esta Ahí cuando me como Pon a tomar por saco Venga, vamos a probar ahora El Porsche Vamos a probar el Porsche Necesito Me des este coche Vamos a probar El 962 Tenemos este es el Sauber C9 Y el 962 Este es el El corto El corto, correcto Y vamos a probarlo En este mismo circuito Este tiene 5 velocidades En H Entonces vamos a llevarlo Como Dios manda Así que Vamos a ello Madre mía Que pasada Salida del bot Despejada Frenos fríos Ten cuidado Cambio en H Recuerdo En Praga manual Va haciendo punta tacón Madre mía Cómo se ve eso Tío Cómo se ve esto Aquí es donde me ha tirado antes Aquí es donde me ha tirado antes Y yo Cómo se ve Madre mía Madre mía He dejado para que se viera un poco la cámara interior Perdón Desde la captura del juego Y ahora disfrutad Mira cómo se ve Mira cómo se ve la subida por el bosque de la Arden Cómo suena esto tío No, esta no era la curva Era la siguiente Acabía que reducir un poco Allí arriba Había visto cómo se ve esto Había visto cómo se ve esto En esta curva es la que hay que frenar un poco Y en esta un poco más Los petardazos que pega esto Venga que vamos a empezar ya la vuelta completa Nos acercamos aquí a El pradillón y a Roche ¡Ey! ¡Toma! Vamos a ver si llegó la vuelta entera Madre mía cómo ha andado este tío Que da hasta miedo tío Que da hasta miedo Madre mía Que te da una sensación de vértigo Toda la velocidad que se observa Jesús Vamos a llevar el coche al box A ver si llego entero Uf Que cerquita ha pasado Del quita miedos Todos Tío el que va a saco Que Pues en esta época Con estos coches Y metidos en la realidad De un coche de este tipo Tendría que ser acojonante La sensación De adrenalina y de estrés Que tenías que percibir aquí Con esta velocidad Cuidado Cuidado Daños terribles en el motor Sí, sí, cada cambio me la he cargado ya No sé Mira la velocidad a la que vas en el pit Sí, voy a pararlo aquí Pero no voy a cambiar Voy a ver la RP A ver qué tal se ve esto Ay, Frank Qué pañetera Pasadita de coche Mira Es mi coche preferido De toda la historia de automovilismo Bueno Este y el Lotus Formula 1 del 78 Pues estos son mis dos coches Preferidos Bueno, y el Sauber C9 También De esta misma categoría Pero estos eran coches Que eran una maravilla Cuando nos importaban Las gilipolleces del consumo Y era A ver quién ha sido El coche más potente Y que corriera más Y había es quien Tenía cuavos de llevarlo Claro Mira qué bonito No me digáis Si es que son una Preciosidad estos coches Pero una verdadera Preciosidad Qué pasaba Es impresionante Cómo se ve automovilizado Chicos, eh De verdad Impresionante A todo el que no lo haya probado Les recomiendo Que si puede conseguir una oferta Y conseguirlo ahora En el Black Friday Que lo haga Porque es una Maravilla Maravilla Y bueno chicos Espero que os haya gustado Un video cortito Que quería enseñaros De automovilizador Y pronto volvemos a las carreras De adelante Y bueno chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.